En Contexto Castillo y de Álvaro Castillo de la familia Multiservices que no puede estar mejor ni ubicada para los que están aquí en Miami y se ubican rápidamente Palmetto y Oquichobe es de las zonas más circuladas transitadas que hay y donde la gente también está siempre visitando está siempre confluyendo, llegando ahí porque hay una plaza en esa plaza hay diferentes negocios diferentes servicios y por tanto esta oficina de la familia Multiservices que se ha abierto durante el fin de semana también nos satisface mucho haber estado por ahí más adelante les tendremos en detalle lo que pasó durante esa inauguración digamos mañana que estamos listos con con el material para iniciar con el resumen como lo hacemos edición tras edición gracias por sus me gustas gracias por estar siempre con nosotros gracias por preferirnos gracias por ser fieles 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 televidentes cibernautas cibernautas seguidores de los que no se pierde ni uno solo de los episodios de café con voz entonces vamos a arrancar con chenis palacios chenis palacios nos regaló nos regaló el equivalente a lo que es una copa del mundo y digo esto porque nicaragua creo yo que no lo voy a ver yo tengo 45 años escucha bien lo que le estoy diciendo tengo 45 años y nosotros ver a nicaragua en una copa del mundo y ganar la copa del mundo eso es algo que que suena imposible que si puede pasar alguna vez no sé pero yo creo que hoy no lo voy a ver mis ojos no lo van a ver como durante tanto tiempo antes nadie se imaginó nunca que una nicaragüense iba a alcanzar el cetro más importante de belleza del mundo como es Miss Universo Nicaragua la reacción la reacción de chenis palacios es una cosa impresionante porque ella misma se está enterando de que logró algo que era impensable para todos ella iba persiguiendo un sueño pero lógicamente que etapa tras etapa fuimos siendo testigos de un desarrollo de parte de ella impresionante un desempeño en pasarela que dejaba pues convencido al más escéptico una personalidad muy propia muy segura una mujer que uno dice wow 23 años y con problemas de ansiedad porque ella misma lo dijo el autocontrol que manifestó fue realmente enorme además de eso un porte y una belleza muy propia de ella y no está de más como ustedes lo escucharon en la nota de José Cardosa el intelecto las respuestas que da chenis palacio a las preguntas que le hacen lógicamente que la ponen en un nivel superior y era una combinación entonces de varios elementos que le hacían la candidata ideal para quedarse con el cetro y de nuevo es como ver levantar la copa del mundo a los jugadores de fútbol o encontrarse con que la serie mundial de béisbol cosas que son únicas y esto es lo máximo que hemos logrado desde el punto de vista de la belleza pero además entra ella con este cetro a un círculo muy pero muy privilegiado o sea estamos hablando de grandes figuras del deporte sobre todo verdad como Alexis Arguello como Denis Martínez si hablamos de mujeres Doña Violeta Barrio de Chamorro si hablamos de mujeres Bianca Jager también o sea son mujeres que han hecho historia pero ninguna ninguna ha tenido este este impacto el impacto que ha tenido este galardón alcanzado a puro sudor como decimos sacrificio de parte de esta joven nicaragüense de Diriamba es realmente impresionante y nosotros nos sentimos tan complacidos de haber sido testigos de este momento de la historia del mundo de Nicaragua en particular porque es una nicaragüense pero del mundo que ve a nuestro país y dice bueno efectiva y porque yo no he visto y Doña Adikel me lo comentaba durante el fin de semana no he visto reacciones negativas hacia esta decisión del jurado de Miss Universo no he visto no he visto pues mayor cosa pues no he visto que haya alguna campaña haciéndole bullying descalificándola por el contrario la 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 reacción de diferentes países de diferentes organismos que trabajan con la belleza y que trabajan con la mujer es definitivamente de agrado de celebración ella como les digo en cada una de las pasarelas lo hizo extraordinariamente y que bueno que bueno que nos da a nosotros los nicaragüenses este momento de alegría de felicidad nunca nos imaginamos ser testigos de un evento como este y sobre todo ver como en la primera en la primera como decimos la primera peinada del top 20 la primera que llaman es a a chenis verdad doña de aquí lo tiene doña de rapidito para que ustedes lo recuerden estos momentos en los que suena el nombre de nuestra patria y el júbilo de la gente cuando señalaban que chenis palacio iba avanzando más hacia la final es esa reacción verdad ese ese no me lo puedo creer que voy voy todavía voy más y voy más el momento en el que ella es ya agasajada verdad por sus compañeras de de pasarela ah bueno doña me dice que ese fue el del momento de las 20 que fue la primera que llamaron vamos al de las 10 el top 10 famoso que nadie lo pasaba aquí ya viene la parte en la que nos pusimos con los como decimos nos pusimos con los pelos de punta después en las tres y luego nicaragua nicaragua y nicaragua por todas partes una cosa tan extraordinaria pero además el cúbilo del gimnasio el cúbilo del gimnasio era impresionante realmente lo que estaba pasando ella rodeada después de recibir la corona y rodeada de sus compañeras de pasarela sacudió a más de uno y le sacó lágrimas no sé a cuántos de nosotros ver el mensaje para su madre aquí está este momento también en el que ella estaba en su en ebullición en la algarabía en lo increíble en lo en lo de pellizquenme que no siento en toquenme y sacudanme que no me lo creo ahí estaba también diciéndole a su mamá que la ama es momento sublime llora chenis palacios es abrazada por sus compañeras de pasarela de concurso y ahí aprovecha te amo mamá le dice a su madre que está en el exilio y que también tiene una historia particular que se ha conocido lógicamente por lo logrado por su hija aquí está impresionante lo vemos una y otra vez de rodillas la mamá de chenis palacios bueno y ahí videos de videos reacciones en bares reacciones en casas reacciones bailes manifestaciones de todo tipo haciéndole ver a chenis palacios que estábamos más que agradados con lo que había ocurrido en la conferencia de prensa ya en la cual ella aparece y habla de todo lo que pasó le preguntaron a quien le dedicaba el centro de mi universo esto fue lo que dijo esta corona como lo escribí en mi post en instagram antes de salir al escenario está dedicada a las niñas de todo el mundo y a mi niña interior con ello también a mi familia y a los más de 6 millones de habitantes de mi país estoy muy feliz agradecida con Dios con la vida por esta oportunidad mi vida ha cambiado pero también ha cambiado la vida de muchas niñas porque a través de mi voz quiero hacer y dejar un legado y abrir muchas puertas para ellas antes de seguir con la segunda parte de su conferencia recordarles que Just Roots Color Bar espera que usted también se acerque al mejor salón de belleza que existe en la ciudad de Belén en Texas 6809 Chimmy Rock es la dirección 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita y que lo estén esperando en Just Roots Color Bar vamos a ver que estoy viendo por acá no ha subido por acá no la estoy viendo por acá ah ya pasó déjeme ver por favor ah bueno si creo que Martín Amador Martín de Porres un abrazo Martín viva Nicaragua azul y blanco siempre dice y muchísimas gracias a Martín que está con nosotros desde California siguiéndonos retos le preguntaron a Chignis Palacios durante el evento y ahora lo que sigue me gusta mucho la franqueza la honestidad y la humildad porque ustedes escucharon que la humildad es uno de los elementos más importantes para ella y lógicamente que su su origen lo dice porque es una muchacha de las que se andaba en los buses de las que pedía ray de las que vendía buñuelos de su mamá o sea todo eso es una es una nicaragüense común y corriente no es de apellido diabolengo ni ni hija de fulano de sultana ni de prensa ni acomodada por el contrario es una nicaragüense y eso la hace mucho más grande todavía entonces retos en el en el concurso controlar su ansiedad padece de ansiedad cosa muy difícil y quienes tienen ataques de ansiedad saben lo que lo que significa eso y más en un evento como ese ni quiera Dios no me veo yo en ese escenario escaldando escalando peldaño a peldaño y con la ansiedad subiéndote por todas partes o sea subiendo a cada momento la adrenalina y acercándote cada vez a algo que no estaba contemplado más que por ella misma porque ella sí lo creía ella sí pensó que podía alcanzar el sueño y lo logró entonces dice controlar los ataques de ansiedad cita Rubén Darío en su famoso verso si la patria es pequeña o no grande la sueña para decir a los que estaban ahí escuchándola y a todos los que estábamos siguiendo sus palabras que cuando se sueña debe ser en grande sí señor primeramente uno de los mayores retos fue mis ataques de ansiedad soy una mujer que sufre misiones de ansiedad y lo digo abiertamente para también ser la voz de todos aquellos que lo sufren y no se sientan solos sentí que de repente estábamos haciendo historia no solo como Nicaragua sino como Centroamérica porque así como dijo el príncipe de las letras castellana Rubén Darío si la patria es pequeña no grande la sueña Centroamérica puede ser pequeño pero estamos llenos de gente llena de sueño cuando soñamos en grande nada de los pequeños era lo que decía aparte de lo que decía en la conferencia Cheney Salondra Palacios Cornejo esto lógicamente que les metió un taco de madera en la boca a quienes la descalificaron y se burlaron de ella entre ellos fantoches manipuladores títeres de la dictadura en los medios de comunicación que controlan que vergüenza para ellos hoy ver y tragarse sus palabras una por una los que se burlaron del traje del zanate los que se burlaron de ella que le dijeron que fuera a dar una vuelta que se tomaron una fotografía porque le iba a quedar para la historia de ella nada más que no la veían en un top ten que difícil es volver para atrás y decir ay 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 me salió mal el cálculo y muy mal muy mal porque ahora te van a ver como un imbécil siempre que no sabe un bocaza que no tiene límite y que dice cualquier cosa pensando si es que se le puede amar pensar a eso con los intestinos y no con el cerebro acá imágenes cuando ella voltea a ver hacia arriba y le dice es tuya en el momento en el que ella voltea a ver hacia arriba y señala le dice al señor es tuya es tuya es tuya le dice emocionada Cheney's Palacios Cheney's Palacios encierra tantas cosas a la vez pero ya les voy a decir más adelante ya el pensamiento que va más allá del certamen antes acá en Miami las caravanas eran también imparables veamos las imágenes esto celebrando lógicamente este este cetro que es de todos los nicaragüenses esta joven nos representa a todos los nicaragüenses y de una manera fantástica fantástica nadie nadie podía prever que algo así podía pasar y nos ha regresado la sonrisa a todos nos sentimos campeones del mundo todos nos sentimos en la gloria todos nos sentimos representados por esta reina de belleza todos y nuestra bandera azul y blanco la única que debe ondear se ha visto por todas partes por todas partes ahí están parte de los de los regocijos de la algarabía que se vivía acá en las calles de Miami al celebrar la coronación de mi universo Cheney Palacios Caragüense de 23 años que nos ha hecho sonreír de nuevo nos ha hecho llorar ha hecho que nuestro corazón se nos ponga pequeño que el trozón se ponga en el cuello nuevamente y que las lágrimas salgan sobre todo en un país que está aplastado en sus libertades aplastado por una dictadura cruel aplastado con con una con un régimen que no respeta nada ni a nadie y que definitivamente cuando uno ve esta manifestación no solamente acá en Nicaragua en diferentes lugares del país salió la bandera azul y blanco nuevamente salieron las bubucelas otra vez las bubucelas que nos recuerdan las marchas del 2018 y esto definitivamente que nos hace sentirnos nuevamente encontrados hay esperanza hay luz y este 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 cetro debemos de celebrarlo por tanto de esta manera ¿qué hizo hoy Aniquel? ah bueno si el momento en el que Karen Celeberti hoy en Nicaragua es de infarto aquí está también este momento de lo que ocurrió el sábado pasado allá en San Salvador Hacienda ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias a Karen Solivergi porque bueno, año con año ha estado ahí intentando que lleguemos hasta este punto y lo pudo ver, pudo presenciarlo, pudo gozarlo como nosotros también, pero no es lo mismo que yo como periodista esté aquí hablando muy nicaragüense, como periodista hablando desde afuera, a estar año con año esforzándose para que el cetro, el máximo cetro de belleza del mundo, quedara en Nicaragua. Impresionante. Y saludamos a Karen Celeberti que también disfrutó ese momento. La dictadura no perdió el chance, como decía José Cardosa y como lo hemos visto, mandaron a Fidel Moreno y a Diriamba a un saludo que fue más que nada una advertencia, pero después hablaré de esto. Lo que sí, aquí está el comunicado insípido. Si hubiese sido, por favor, una persona que ellos saben que piensa como ellos y que simpatiza con ellos, ha sido una cosa de varias páginas y por favor. Pero aquí está el comunicado insípido del régimen de Ortega y de Murillo, escrito por Asesínica, con un tanto de desgano, con desgano y medio, diría yo, porque hay que decir algo. No me puedo quedar callado porque al final es mi universo. Aquí está, esto es, nos unimos al justo regocijo de James y su familia, ja, ja, ja. Y nuestro pueblo al festejo de Centroamérica al alcanzar nuestra región por primera vez. Aquí hay un error que hemos cometido todos. Es la segunda centroamericana que logra el centro, porque Panamá es de Centroamérica también. Y en el 2002 ya había alcanzado una panameña, el centro de mis universos. Pero aquí la dictadura, hipócritamente, verdad, y obligada por las circunstancias, saca este comunicado insípido, verdad, de lo más inoloro e incoloro, sin dejar de meter su verborrea, gracias a la inteligencia y las luchas cotidianas por la vida buena, símbolo de las inmensas bendiciones de esta patria. Ay, 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 por favor, créanle, por favor, créanle. Antes de seguir su sonrisa, en Sweetwater Dental Clinic, ahí debe cuidarla. Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105.00 West Flagler. Ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo para que su sonrisa esté siempre sana, siempre saludable y usted la pueda mostrar plena y orgullosamente. Así como sacaron este comunicado hipócrita, los dictadores, desde los medios de comunicación de la dictadura se emitió esta invitación que hacía el supuesto de que Cheney Palacios iba a llegar a Nicaragua ayer por la tarde. Veamos la mentira que hicieron circular, todos a recibirles. Alguien, no sé si desde la dictadura de verdad o alguien de sus disparados por quedar bien, del movimiento cultural Leónel Rugama. Ay, ay, ay. Aeropuerto Internacional, 3 de la tarde, domingo 19 de noviembre. Aeropuerto Internacional, 3 de la tarde, domingo 19 de noviembre. O sea, no, doña Diego, esto no, nada, tiene que ver con eso. Pero bueno, este flyer o este cartel hizo que una gran cantidad de nicaragüenses creyeran que esto era cierto y llegasen, sobre todo gente que supone uno es afín a la dictadura, porque ese es el documento, un documento que salió de las redes de la dictadura. Entonces, una cantidad de gente significativa se acercó al aeropuerto para ver si podían ver la llegada de Cheney, aunque nunca se confirmó que esto iba a ser así. Veamos el ambiente que se vivía en los alrededores del aeropuerto. Y también el malestar que había en algunos de los pobladores que dicen, bueno, pues están jugando con nosotros, pues nos están tomando el pelo. Nos dicen que vienen y no vienen, vienen, no vienen. Nos parece que tienen que ser serios, dice. Es más, un señor que está ahí ya molesto cuando se confirma que no va a llegar a Nicaragua, mi universo, Cheney Palacio, entonces, bueno, pues los del gobierno no son serios. Pero vean qué bonito. Ahí yo sé que hay cenutrios, pero también hay gente azul y blanco que quería saludarla, pues saludarla. Sí, pero es parte de lo que ustedes han visto de la manipulación, del manoseo que hay, ¿verdad? De el pueblo de Nicaragua, como les digo, hicieron circular ese cartel y sucede, pues, que no había tal cosa porque hay una cosa, hay algo que... Después vamos a poner, después de lo que dice el señor Doña Dickel, vamos a explicar una cosa que la gente no ha terminado de comprender, algunas personas, por lo menos. Aquí es el momento en el que un señor que está ahí, frente al aeropuerto, este señor, habla, o escuchen cómo habla con la franqueza con la que habla. ¿Cómo quedamos en esta situación? Porque no pueden, no pueden, no pueden. Sobre todo, primero tendría que haber salido un comunicado oficial de Miss Universo de Nicaragua, dejando a conocer la llegada de Cheney. Lógicamente salió una publicación directamente, con el perdón de la palabra, y se sienten chimados, que lo que lo vaya a decir, que lo metieron a los políticos. Bueno, se han burlado de todos ustedes, porque ustedes, como yo, aquí la estamos esperando. Yo no soy político. No, pero vamos, lo que les quiero decir, que les vendieron esa imagen, que ella venía a las 3 de la tarde, y miren. Nos están jugando con el pueblo, entonces. Nos están jugando con el pueblo. Completamente, lamentable. Ya todos los que están presentes aquí, frente al aeropuerto, se están retirando, porque es lógico, ya vamos para las 5 de la tarde, y ya en el aeropuerto, en la entrada principal del aeropuerto, no hay nadie que esté esperando la llegada de Cheney. Si debiésemos dejar entonces, casi, la pasaje todo... Bueno, tomarlo como una burla. Completamente, pero no por culpa de ella, no es por parte de ella. No, por parte del gobierno. Bueno, pues. Ok. Gracias, Efe, gracias. Cuidado, te tiran. Para que vean, pues. Ese cartel no estaba... Y no estaba confirmado por nadie, y la manipulación. Ahora, aquí viene... Debo leer algo, y me mandó una amiga por acá, y me dice, a ver, Luis. La primer... A ver... En el 2002, lo que pasó fue que la responsabilidad la ocupó Panamá, porque Rusia renunció al trono. No fue electa como universo Panamá, sino que es lo que ocurre, por ejemplo, si nuestro universo Cheney Palacios se enferma y no puede seguir, entonces tendría... Tailandia tendría que asumir el cetro. Es lo que me está diciendo una amiga acá. Cuatro meses después, dice que renunció a Rusia, y entonces, por tanto, fue la Panamá la que... Gracias por el dato. Entonces, efectivamente, electa como universo, tendría que ser la primera de Centroamérica, y gracias por el dato de esta amiga, que es de las que sigue de cerca este asunto, por tanto, le creo a quien nos está dando. Ahora, aquí viene la parte de Miami, porque en Miami también estaban esperándola. A esta parte de Miami, aquí también estaban esperándola en el aeropuerto de Miami. ¿Qué cosa falta de Managua? ¿Del aeropuerto? Sí, sí, por eso. Pero lo que quería es que aquí también en Miami, en Managua pasó, y en Miami no hubo ningún flyer, sino que se entera la gente que viene para acá, y llegaron al aeropuerto a esperarla también. Pero, aquí viene lo que yo quiero aclararle a todos, y aclararnos a todos. Desde que ella es electa, mi universo, olvidémonos que responde a Nicaragua. O sea, ella responde desde el sábado a los lineamientos de la franquicia que la seleccionó como la mujer más bella del mundo, y, por tanto, ella debe decirle, bueno, si yo quiero ir a comer el chicharrón a Granada, pero no puedo ir a comer el chicharrón a Granada. Yo quiero ir a comerme un quesío a Nagarote, no puede ir a comerse un quesío a Nagarote. Yo quiero ir a dar una vuelta por Guatemala. Usted va a hacer lo que en esta agenda está establecido porque hay trabajo por hacer. Y, por tanto, pues, yo entiendo que los que llegaron al aeropuerto, en Managua, manipulados por la dictadura, y los otros que acá en Miami querían verla, pues, sintieron algo de frustración y es natural. Pero hay que decirlo, no puede ella decidir por sí ante sí hacia dónde se mueve. Ahora ella trabaja, hay que decirlo de esta manera, por un año para la franquicia de mi universo. Entonces, pues, no, no, en el caso de Nicaragua, no sé a quién esperaban y quién les dijo a ellos. En el caso de Miami, se dice, ¿viene para Miami? Sí. Entonces, eso sí era confirmado que venía para acá en el avión, que venía con la gente de Telemundo, que saludaba, que la gente tomándose fotos con ella. Eso estaba ahí. Venía para Miami. Esto es el aeropuerto de Miami. La gente esperando. No se dio el evento como se creía, ¿verdad? Que iba a llegar, que la gente iba a poder saludarla. Pero es porque no decide ella cómo es el asunto ahora, sino que hay una franquicia que determina cómo es que se va a comportar, dónde es que va a ir, dónde no va a ir. Y en el caso de Nicaragua, todavía, no se sabe cuándo va a volver a Nicaragua, y es este febrero o marzo, pero eso es todavía algo que está por verse. Y aquí viene lo que yo quería decirles. A partir de esto, a ver, Cheney Palacio, no es necesario que nosotros esperemos de ella un pronunciamiento político. A ver, tenemos que madurar un poco. Y en ese sentido he visto, de manera injusta también, planteamientos en los que se le está pidiendo que haya, de parte de ella, una denuncia de lo que pasa en Nicaragua. Yo quiero eso. También lo quisiera. Pero debo ubicarme en qué cosa es ella hoy día. Ah, que si se va a dar o no se va a dar. Bueno, falta un año. No sé si en algún momento Cheney Palacio va a tomar la decisión, dar un paso adelante y hablar de la situación de Nicaragua. Pero quiero decirles una cosa. Ella, en todo lo que ha hecho, en todo lo que ha hecho, ha dado una lección de patriotismo para los nicaragüenses que amamos esta bandera. Y ella, hoy más temprano, cuando estuvo en Telemundo, que ha estado todo el día en Telemundo hoy, en diferentes... Hoy ha habido Palo de Mayo, Marimba, Chichero, Luis Pastor González llegó. Vamos a poner más adelante el video a saludarla. Aquí está. Este es el momento en que Luis Pastor González... Esto no debe estar muy contento de la dictadura, lógicamente, porque Luis Pastor es visto como un vandálico por la dictadura. Pero vean ustedes, emocionada, lo abraza, le dice que le hizo llorar. Es una cosa lindísima lo que pasa aquí. A ver, pero vuelvo. Todo lo que ha hecho es ponernos en alto. A ver, vamos a la parte... Aunque no queramos verlo como político, yo, de nuevo, no voy a esperar de ella un pronunciamiento directamente. Sería más que injusto, inmaduro de mi parte, pedirle a esta joven que dio un paso en esa dirección. Y aterricémonos aún más. ¿Desde cuándo no veíamos en Nicaragua banderas azules y blancos? En las calles de manera espontánea, como lo hicimos en el 2018. ¿Desde cuándo no escuchábamos Nicaragua, Nicaragüita, el himno de Nicaragua, el himno nacional, y después Nicaragua, Nicaragüita, de manera tan espontánea como pasó en las calles de Managua el sábado por la noche, ayer, durante el día, y todavía hoy sonando por todas partes el nombre de Nicaragua, ha puesto entonces delante de nosotros la luz de esperanza. Nuevamente lo hizo. Y eso es un asunto que políticamente cabe. Sí cabe leerlo así, sin esperar que ella se pronuncie, porque ella dio el paso, ya nos devolvió sin quererlo, nos dio el paso y nos abre la puerta para poder sacar la bandera otra vez, para ir a la calle y gritar viva Nicaragua, y escuchar el himno nacional, y sentirnos con esperanza. O sea, ya lo hizo Eche Inés. Y Eche Inés Palacios no es un vulgar chocolate González que se deja manipular y bueno, si fuese así, a ver, yo te aseguro que si esta muchacha fuera del pensamiento de la dictadura, pues entonces hubiese pedido de manera clara que volver a su país primero, a saludar a sus amos y después ustedes lo hagan lo que quieran. No, no, pero es que, pero es que, bueno, vamos, una mujer que trabaja para una dictadura debe responder a la dictadura primero. Doña Deikel, yo entiendo lo que acabo de decir, que es que ella trabaja para mi universo y debe obedecer a mi universo. Lo que quiero decir es que si fuese partidaria de la dictadura, para ella lo primero es de cumplir a su amos. No es a mi universo. Entonces, la cenutrio, si fuera una cenutrio, no saben lo que se metió. En cambio, Eche Inés no es de esa línea y todos lo sabemos. Las evidencias ahí están. No hay por qué recordarles, estaban las fotografías. Bueno, no es un, no es un chocolate González que vergonzosamente se olvida de la bandera de Nicaragua y pone en primer lugar a los sangrientos criminales que nos han quitado las libertades en cada una de sus presentaciones. Y menciono esto para que ustedes vean la diferencia enorme, lógicamente, pero en el actuar, mentalmente, y además de eso, tan sublimemente, aquí viene la parte de la que me mencionaba Doña Deikel. Lo dijo hoy en Telemundo. Yo lo interpreté así desde el sábado, pero ella lo dijo hoy. El vestido, la gente dice, el vestido con la capa. Dicen, ¿por qué la capa? La capa está de más. No, la capa era muy significativa. La capa era la bandera de Nicaragua en su cuerpo. Y lo dijo ahora, lo dijo de manera clara, lo hice para rendirle tributo a mi patria, a Nicaragua, y también al país anfitrión, cuya bandera es azul y blanco. Así lo dijo. La franja blanca en medio de la bandera y los dos mares. Pero más allá, hay gente que lo interpretó, y eso ya me quedé un poco en distancia, pero me parece que no es tan largo de ello. Hay gente que comparó su atuendo con el de la Virgen María, y que podría ser incluso el mensaje de, no solamente nuestra bandera, sino el mensaje de la iglesia católica, perseguida por la dictadura. Hay tanto que sacarle al actuar de la joven, que cuando miro, ¿por qué no se pronuncia contra la dictadura? ¿Pero para qué? Si ella misma, de nuevo les acabo de decir, nos sacó a las calles, sacó la bandera, nos permitió cantar otra vez, nos da esperanza. Y si vamos más allá, dentro de los símbolos, graduada de la Universidad Centroamericana, UCA, confiscada por la dictadura criminal de Ortega y de Murillo, licenciada en Comunicación Social, es colega, Janice Palacios es mi colega, graduada en la UCA, y por tanto, hay un símbolo enorme también, en ella misma, y si hablamos de otro elemento que está ahí y que nos impide seguirle exigiendo que hable, es la reivindicación de la mujer de verdad, no esas fantochadas y falsedades que la dictadura lanza como igualdad de género, como equidad de género, no, la respuesta que ella da cuando le dice, si tuvieses la oportunidad de ser una mujer, ¿a quién te gustaría? y menciona a Mary Wollstonecraft, que es una filósofa considerada como una de las grandes feministas, que bueno, a ver, miren, o sea, entonces, estalla ella, la verdadera reivindicación de la mujer, no es decir 50 y 50, cuando las 50 que están ahí mujeres, o el 50% de esas mujeres, no tienen la capacidad de decidir, ni de darse a respetar, si no pregunten al Balú Ramos, ¿dónde está? en el 50 y 50, entonces, otro elemento político, de nuevo, yo estoy haciendo mi lectura política de esto, y no tengo por qué exigirle, porque ha hecho tanto, sin darnos cuenta, ahí está, reivindica el papel de la mujer, y dice, bueno, yo no creo, no creo, ¿qué deba yo decir? X o Y, con esta respuesta, reivindico el papel de la mujer, el valor de la mujer, la equidad de género, si fuera, se nutrio, si fuera una, miembro de la, de la dictadura, hablaría que la compañera Rosario, es el símbolo más importante que hay, ¿verdad? en Nicaragua, porque ella es la copresidenta, ella es la cogobernante, por el amor de Dios, esta mujer, de 23 años, responde y actúa, y es, por eso, me acuerdo, es cuando me puse a hacer, a hacer este análisis, me acordé de Balbino Suazo, profesor de la UCA, análisis del discurso, y eso significa también, simbologías que hay, y que van más allá, ¿no? Y, no sé qué tanto, Cheney's, pensó en todo esto, que le estoy diciendo yo, pero sí creo que, algo, a partir de lo del vestido, azul y blanco, que lo dijo claramente hoy en Telemundo, lo hizo para representar nuestra bandera, para representar nuestra bandera, y además el que lee, el que ve en ella, blanco, celeste o azul, la Virgen María, la Iglesia Católica, mensaje de solidaridad, sin que lo diga, ¿por qué tiene que decirlo? Si lo está haciendo, lo está haciendo. Ahora, del otro lado, la dictadura, reacciona con este, insípido, comunicado, pero antes, manda al matón, al sicario, de Fidel Moreno, no a felicitar, a la familia, de Cheney's Palacio, no fue a eso, que llegó Moreno, fue un mensaje de advertencia, el que llegó a tocarle al hombro, a la tía, a los familiares, de mi universo, a decirle, ¿sabe qué? Pues la felicitamos, pero, tenemos un mensaje de parte del comandante y la compañera, sabemos que no pensamos igual, sabemos que no creemos lo mismo, sabemos que nunca vamos a comulgar, ¿por qué? ustedes están de este lado y nosotros del otro, entonces, tomando en cuenta eso, dígale a mi universo, que no esperamos que nos alabe, porque no queremos que nos alabe, solo queremos que no se meta con nosotros, que tenga cuidado, porque ustedes están aquí, o sea, yo no puedo creer que llegó a felicitarle de corazón, no, llegó a decirle, hey, celebrenla, pasenla bien, solamente dígale que por favor, no se meta con nosotros, porque ustedes están aquí, y no nos gustaría de ninguna manera, visitarlas nuevamente, con otro sentido, o haciendo algo diferente a lo de hoy, cuando salió de esa visita, este criminal, no había un solo trapo rojinegro, y la gente que estaba ahí, estaba rodeada de banderas azules y blancos, él salió ahí levantando el puño de payaso, pero yo me imagino a esa gente echándole verbos en silencio, porque eso es lo que provocan estos criminales, y para rematarla, Miguel Mendoza nos da la información de que, previo al evento, le habían prohibido volver al país, Avianca había informado de que no podía volver al país, ahora, yo a esto le pregunté a Miguel, y Miguel me dijo, si es una fuente confiable, y yo confío en que Miguel no se ve de boca con esto, pero la mejor muestra de que, pues algo de eso hay, es que Avianca no ha sacado un comunicado diciendo que es mentira, porque, a ver, no fue a, vamos a mencionar un ejemplo, y con el permiso de Marco, no es Marco Medina que le dijeron, mira Marco, dicen de Nicaragua que vos no podés abordar este avión, no, no fue él, es el mismo universo, y por tanto, si hubiese algo de falso, pues inmediatamente yo escribo, digo, sabes que, esto no, es cierto, falso, entonces, algo de eso hay, ¿y por qué cambian de opinión? porque lógicamente se les podía venir el mundo encima, se les podía venir el mundo encima, imagínense ustedes lo que significaba eso, exactamente, que mi universo dijera, bueno, nuestra reina no puede volver a su país, o sea, la cosa es escándalo, un escándalo de dimensiones, inconfesables, pero bueno, a través de este, de este análisis, hecho, para, para tratar de acercarnos, a lo que simbólicamente estaba ahí, yo invito a quienes piden algo más a Cheney Palacio, que piensen lo que le están pidiendo a ella, no le corresponde, no le corresponde hacer lo que los políticos no han podido hacer, Cheney nos da alegría, nos da esperanza, nos da alegría, nos da felicidad, nos da orgullo, no puedo decir lo mismo de algunos políticos, que viven matándose más bien, y haciéndole el juego a la dictadura, no quieran endosarle a una joven de 23 años, la responsabilidad que los políticos no han podido asumir, con la madurez que el país les ha dado, no puede ser eso, reflexionen, no solamente los políticos, sino los que han criticado también a la joven, por no pronunciarse como ellos quieren que se pronuncie, de nuevo, vean todo lo que estaba ahí, todo lo que estaba pasando ahí, paso a paso, y se van a dar cuenta que ha hecho cosas extraordinarias, no solamente ganar el cetro, que es una cosa maravillosa, espectacular, y bueno, y yo quiero recordarles, porque hay gente que me dice, ah, pero cuando se fue la estabas criticando, no es cierto, no es cierto que la critiqué a ella, dije que quienes estaban ahí, porque la dictadura se aprovecha de cualquier resquicio, para tratar de normalizar al país, lo que yo dije en ese momento fue, que la portátil que la portátil que la acompañaba en la salida de Nicaragua, y eso lo sostengo, porque la explosión de júbilo que hemos tenido en el país, de sábado para acá, eso es espontaneidad, es el nicaragüense celebrando, pero, y lo reitero, en Nicaragua, ¿quién va? A un lugar como el aeropuerto, por ejemplo, con una terminal aérea de máxima seguridad, sin el permiso de la dictadura, ayer, porque un flyer, o un banner, o un cartel de la dictadura, anunciando que llegaba, esto que está aquí, entonces, se asume que, todo el mundo bienvenido, pero en aquel momento, y de nuevo, no es para quitarle el mérito, voy a poner, pónganme por favor, ¿qué cosa? Por eso, o sea, a ver, así como la dictadura, llamó esto ayer, que era falso, pues entonces, así manipulan todo, y en la salida de Chex Díez, tratando de, inyectarle más normalidad, a la Nicaragua, aplastada, en su dignidad, y en sus derechos, fue que dije esto, y no es, porque yo crea, que la joven, no tiene simpatía, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso, porque, puede tener la simpatía, que se quiera, ella, Chaymnis, Palacios, pero, me voy por la lógica, me voy por la lógica, porque, ¿quién en Nicaragua, amigos y amigas que nos ven, ¿quién en Nicaragua, puede aglomerarse, de esta forma, con banderas azules y blancos, sin que pase nada? Me disculpan, y de nuevo, no es, no es, una animadversión, con la joven, porque tiene derecho, a participar en lo que quiera, ir donde quiera, pero, de nuevo, además, en el aeropuerto, que se aglomere, la gente de esta forma, y que no haya, ni un policía, tratando de poner orden, con banderas azules y blancos, ahí, perdónenme, y sé que algunos colegas, creen que nada tiene que ver, pero yo, sí, estoy seguro, que esto es una portátil, sandinista, que llegó ahí, a hacer el mate, como decimos, porque, definitivamente, nadie, nadie en Nicaragua, con, tres dedos de frente, y con, con su olfato, afilado, o medianamente afilado, puede creer, que esto es una portátil, espontánea, que todos se dieron siete, en el aeropuerto, además, en el aeropuerto, no puede haber alumeraciones, de este tipo, van a terminar la aérea, es lo que dije yo, el, cinco de noviembre, seis de noviembre, cuando salió, Chines Palacio, no es lo mismo eso, que ustedes vieron, en el aeropuerto, que de repente, dice, mi plato, que pasó en el aeropuerto, tomando en cuenta, que nadie puede sacar, una bandera azul y blanco, ni puede hacer, esas aglomeraciones, por favor, eso, sin que esté coordinado, por la dictadura, eso, versus lo que pasó, el sábado en la noche, en Rubenia, en Metro Centro, y en diferentes partes, del país, en Masaya, en Granada, en León, eso es una, completamente diferente, y lo pongo de nuevo, porque hay algunos, hay algunos necios, gracias a Aura Pérez, que nos manda, un super chat, con el número uno, gracias, hay algunos necios, que dicen, pero si vos dijiste, que ella no iba, no, puse el video para eso, jamás la descalifiqué, a ella, nunca, pero si me pareció, muy llamativo, ese momento de la salida, por supuesto, claro, y todo, estamos organizados, y toda esa portátilidad, propia de una dictadura, que quiere normalizar, eso nada, tiene que ver, con lo que pasó el sábado, nada, y estaban organizando, ayer, una llegada, que no iba a ser posible, y la gente llegó, creyendo que era cierto, porque así les gusta, estar manipulando a la gente, no, por eso es que yo, lo pongo para recordar, y para que los necios, así como, los necios le piden, a Cheney Palacio, que se pronuncie, por los derechos humanos, de los nicaragüenses, que se convierta, en una política, ocupando el cetro, para hablar de política, no, no le corresponde a ella, le corresponde, a quienes no han tenido, la responsabilidad, como políticos, de responderle, al pueblo de Nicaragua, no le pongan, a esta joven, maravillosa y grandiosa, eso sobre sus hombros, porque no, le corresponde, a ella hacerlo, no podemos exigirle más, ha hecho algo, fantástico, esta sería, la portada de la prensa, lamentablemente, en Nicaragua, no hay periódico, periódico escrito, periódico en papel, que registre, como controla, un momento histórico, esta sería, la portada de la prensa, hoy, veamos, histórico, Cheney Palacio, gana mi universo, 2023, la nicaragüense, Cheney Palacio, se alzó, el sábado, con la corona, de mi universo, 2023, es la primera, centroamericana, en ganar, el certamen, en sus, 72 años, de historia, linda portada, sería la de la prensa, hoy no, linda, pero, no tenemos, periódico, porque una dictadura, criminal, acabó con ellos, aquí, en esta parte, yo quiero, poner, esta entrevista bandida, que hizo más temprano, mi colega, Arnulfo Peralta, porque, Cheney, en el 2018, llegó a Ginoteca, a hacer entrevistas, con gente que trabaja, en la calle, póngame por favor, primero doña, el post de esta joven, que dice mucho de ella, antes de ser lo que hoy, póngame por favor, lo que posteó, en sus redes, hola muchachos, quiero hablarles, de doña Darlin, ella es una vendedora, de frutas, películas, y frituras, todo el día, se mantiene, en la esquina, de la farmacia Castellón, acá en Ginoteca, ella me comentaba, que las ventas, están bajas, les juro, que doña Darlin, tiene productos frescos, frutas super jugosas, les pido su ayuda, para que le compremos, aunque sea una naranja, una papaya, una bolsita de tajada, que sea todo por ayudarnos, entre nosotros mismos, y tú le ponés el hashtag, conéctate con lo tuyo, y vean ahí está doña Darlin, verdad, con las películas, y las naranjas, y ta ta ta, o sea, 14 de noviembre del 2018, hoy, Arnulfo Peralta, habló con doña Darlin, y vean lo que pasó. Para preguntarle entonces, usted recuerda a Chayniz, cuando le llegó a, a comprar frutas, y que puso este post. Sí, sí me acuerdo, este, pues, en el, en el momento, no le puse mucha, verdad, importancia, ella se acercó, ella se acercó a mí, y me saludó, este, me preguntó mi nombre, ella se identificó, me dijo de que, de que si podía hacerme unas preguntas sobre mi trabajo, entonces yo le dije que sí, ya me preguntó que, que ofrecía, ella me dijo, que, que ella andaba haciendo una, viendo a las personas que trabajaban así en la calle. También, señora Darlin, usted vio Miss Universo, el sábado, o no lo vio. Sí, sí lo vi, iba siguiendo, pero, no me imaginaba que era ella. La verdad, usted no se imaginaba que esa, era la persona que visitaba. No, la persona que vino, en ese año, no me, no me imaginaba hasta hoy, que, que miré esa publicación. Hoy se dio cuenta cuando, le hice ese screenshot, y usted lo miró ahí en el Facebook. Sí. Hasta hoy me di, me di cuenta, y digo yo, ¿qué es esto? Digo yo, en la mañana, yo pensé que era una broma de alguien, que me estaba haciendo, no sé, que, que, que hizo una broma. Entonces. Qué historia, ¿no? El post, de, es una cosa que demuestra, lo que ella, o sea, pidiendo ayuda para que esta señora, doña Darling, que está en Ginoteca, y que se dio cuenta, hasta hoy, que, quien había post, quien haya estado con ella, hoy es Miss Universo, ella ha pedido ayuda. Estoy hablándole de noviembre del 2018. Y esto, lo le digo, para cerrar el, ya los comentarios de esto, de la, de Miss Universo, con el tema de su ansiedad. Dice, Cheinis Palacios, que ella tiene cinco años, y digo cinco años, porque saqué la cuenta. Tiene 23 años, y dice que, a los 18, fue que le comenzaron, sus ataques de ansiedad. ¿Qué pasaba a los 18? Estaba en Nicaragua, con una crisis, en las calles, convulsionada, con una represión brutal. Es decir, que esto, no lo ha dicho ella, esto lo digo yo, pero tiene que ver con la crisis. O sea, sus crisis de ansiedad, tienen que ver con el estallido social, y con la represión brutal, de la dictadura. Pero qué grande que es esta joven. Gracias, Cheinis. Gracias por levantar, esta bandera, nuevamente. Gracias por hacernos, creer que tenemos esperanza, y que podemos lograr, un futuro diferente. Gracias por tantos símbolos, que sin querer, o queriendo, mostraste, y sobre todo, la belleza de la mujer nicaragüense, la inteligencia de la mujer nicaragüense, la astucia, ¿verdad? La chispa, de la mujer nicaragüense, en un evento como este, en donde te ganaste el corazón, de todos, incluso, los gurús de la belleza, la miraban siempre, dentro de las primeras. ¿Por qué? Porque ella tenía, esto que ustedes ven, tenía todo el porte, ¿verdad? desde el punto de vista, de belleza física, pero al momento de concursar, y escucharla hablar, con unas respuestas, tan contundentes, tan acertadas, uno dice, wow, no se equivocaron, no se equivocaron de verdad. Así que, gracias, Cheinís, gracias por, hacernos sentir, un espacio, un bálsamo de felicidad, y hacernos creer, que, así como vos lograste, esto que, era impensable, para, para la mayoría, nosotros, excepto para vos mismo, para vos misma, perdón, ahí, nos pusiste delante, de nosotros, que sí se puede, que siempre se puede, que siempre se puede, y que Nicaragua, suena, de una manera, enloquecedora, no solamente, en nuestro país, sino acá, en Estados Unidos, y a nivel mundial, impresionante, impresionante, todo lo que hizo, esta joven, y lo que va a seguir haciendo, lo que va a seguir haciendo, un abrazo, y nuestra felicitación, y reconocimiento, para, Miss Nicaragua, hoy, Miss Universo, 2023, 23, sí señor, qué orgullo, qué orgullo, qué orgullo, qué orgullo, el que sentimos, no nos alcance, en el pecho, tanta emoción, tanto momento, bonito, bien, voy a pedirle, a mi invitado, que me dé unos, unos minutos más, porque estoy todavía, quería dedicarle, a este espacio, el programa, la mayor parte del tiempo, a Chayniz, porque se lo merece, ha sido grandioso, lo que, ha permitido, que los nicaragüenses, sintamos, junto a ella, junto a su mamá, junto a su familia, junto a la Nicaragua, que sufre, que llora, que gime, y que anhela, un cambio, gracias Chayniz, de verdad, y hemos tratado, de hacer, en estos minutos, lo posible, por mostrarles, a los nicaragüenses, que nos ven, que nos siguen, tu grandeza, como mujer nicaragüense, tu inteligencia, y, el orgullo, que nos hace sentir, de ser de nuestra patria, y representarnos, tan dignamente, antes de seguir, recordarles, que, Patricia Ilescas, es, su agente, de seguro, independiente, 305-815-9037, es el teléfono, usted acaba de llegar, acá a Miami, necesita un Obamacare, entonces, Patricia, está esperándole, si usted va a cumplir, 65 años, y quiere, cambiar su, plan de seguro, de Medicare, también, Patricia le ayuda, con la mejor asesoría, es amiga, es asesora, es profesional, es la persona, que le ayuda, a escoger, su mejor, póliza, de acuerdo al, presupuesto, que usted tenga, y que su familia, se sienta, definitivamente segura, porque no va a pasar, nada extraordinario, si usted está, cubierto, correctamente, con la póliza, con la póliza de seguro, que necesita, Monseñor Silvio José Báez, habló, este fin de semana, de los talentos, aquella parábola, en la cual, hay tres hombres, que reciben, cinco talentos, el uno, tres talentos, el otro, y un talento, un tercero, los dos primeros, se fueron a multiplicar, los talentos, el tercero, decidió enterrar, el talento, por miedo, dice, no, no, si invierto esto, y me va mal, mejor le entrego, lo que me regalaron, o lo que me dio, y no me meto a clavo, para resumir, la parábola, entonces, Monseñor, dice que, el que enterró, el talento por miedo, y no quiso hacer nada, es aquel que, por no arriesgarse, por proteger su vida, no se atreve, a dar pasos, y por querer salvar su vida, ya la echó, a perder, veamos, quien solo busca, cuidar su vida, protegerla, y defenderla, la echa a perder, quien no sigue, las aspiraciones, de su corazón, por miedo a fracasar, ya está fracasando, quien no toma, iniciativa alguna, en la vida, por miedo a equivocarse, ya se está equivocando, cuando escondemos, lo que somos, y tenemos, nos arriesgamos, a perderlo todo, cuando enterramos, lo que hemos recibido, cuando enterramos, lo que somos, y tenemos, enterramos, la propia vida, además, dijo que, en sociedades, como la nicaragüense, que, ha sido, definitivamente, mancillada, que los derechos, han sido hechos, pedazos, por la dictadura, el, hacernos, lo que no nos damos cuenta, de las cosas, en un país, como el nuestro, también, es enterrar, nuestros talentos, veamos, en sociedades, como la nuestra, donde han sido, vulnerados, todos los derechos, y todas las libertades, el silencio, temeroso, la complicidad, solapada, el volver la cara, a otro lado, el miedo, a correr riesgo, el hacernos, los que no nos damos cuenta, eso, es enterrar, el talento, y esto, no solo, no colabora, construir una nueva, convivencia social, sino que nos vuelve, mediocres, nos hace ciudadanos, fracasados, y al final, nos marchita el corazón, no enterremos, el talento, no enterremos, la vida, no enterremos, la historia, y la fe, bajo el conformismo, y la indiferencia, agregó, el obispo auxiliar, de Managua, que, no es con indiferencia, que se logran los cambios sociales, no es con que yo no me meto en eso, que las cosas van a cambiar, tampoco es, ver normal, lo injusto, algo que, que sea correcto, eso es una manera moderna, de enterrar los talentos, es decir, desentenderse, es una manera, de hoy, de decir, yo no me quiero meter en esto, aun cuando tengo, elementos para poder meterme, y tratar de hacer cambios, no me quiero meter en esto, porque, es demasiado riesgoso. En la lucha por un cambio social justo y sostenible, hay muchas dificultades, no se ven soluciones a corto plazo, hay cansancio, hay miedo, sin embargo, para lograrlo, la costumbre, la pasividad, la resignación, la indiferencia, no son una opción, no son una opción, ver como normal, lo que es inhumano e injusto, es una forma moderna, de esconder el talento, las actitudes, que nos van a llevar a salir, de la opresión, y de la injusticia, son, la audacia, la capacidad de riesgo, la humildad, para unar fuerza, entre todos, la rebeldía espiritual, contra la injusticia, la búsqueda creativa, de nuevos caminos, y sobre todo, la apertura, a Dios, en la oración, y la escucha humilde, del espíritu, que va conduciendo, la historia, hacia la libertad, la verdad, y la vida. El obispo Carmelita, también dijo que, hay, de nosotros, si enterramos los talentos, eso, lo único, que tendría como resultado, es vivir una vida estéril, una vida llena de miedos, y por tanto, estaríamos, condenados, a estar paralizados, por ese miedo. Pobre de nosotros, si enterramos el talento, porque es la mejor forma, de vivir una vida estéril, pequeña, y sin horizonte. Pobre de nosotros, si vivimos con miedo, pues corremos el riesgo, de equivocar todo, en la vida. Dominados por el miedo, podemos acabar, negando a Jesús, silenciando el Evangelio, y hasta abandonando la Iglesia. Jesús nos imagina a nosotros, sus discípulos y discípulas, dispuestos siempre, a correr riesgos, y a superar dificultades, para colaborar activamente, para que el mundo sea más dichoso, y la Iglesia más servidora, y más profética. Los talentos se multiplican, cuando exponemos la vida, y cuando nos arriesgamos, en la aventura del amor. Amén. Gran mensaje, del Obispo Auxiliar de Managua, porque, todos tenemos talentos, los enterramos, los multiplicamos, nos arriesgamos, o nos atemorizamos, y, nos convertimos, por tanto, en indiferentes, y cómplices, de la opresión, que se vive en nuestro país, eso queda, en la, en la conciencia de cada uno, en nuestro interior, pero también, en la Iglesia de Santa Agatha, hubo espacios, para hablar de mis universos. El Padre Marcos Soma Arriba, felicitó a Chignis Palacio, la más bella, Tenemos en el país, la más bella, pero también la más fea. Fue un momento, así de espontaneidad, ¿no? Del Padre Marcos Soma Arriba. Y después, Monseñor Baez, dijo que, pidió, en público, que, este, este galardón, alcanzado por nuestra, joven nicaragüense, de 23 años, que sea el preludio, ¿no? Que sea, eso que nos está anunciando, una nueva alegría, del país, para el futuro. Y por supuesto, hay que sacar pecho hoy, porque, la mi universo es nicaragüense. Tenemos, a la mujer, más bella, del mundo, en Nicaragua. ¿Ves? Y hay que felicitarla. Sí, yo sé que es la más fea también, pero bueno, no importa. No lo dije en micrófono. Se me salió. Pero bueno. Yo me uno, evidentemente, a la alegría del Padre Marco, porque anoche, todos los nicaragüenses, estábamos pegados a la pantalla, y saltamos de alegría, y gritamos, y brincamos, y lloramos, como que habíamos ganado, el mundial de fútbol, esta bellísima joven nicaragüense, nos ha dado una gran alegría, y la felicitamos desde acá. Ha traído sonrisa de nuevo al pueblo de Nicaragua, un pueblo que tenía al menos cinco años, de no sonreír, de no salir a la calle, de no celebrar nada. Ayer el pueblo salió a la calle, celebró, yo espero, y le pido al Señor, que la alegría de anoche, por tener a una nicaragüense, como Miss Universo, por primera vez en la historia, sea el preludio, de una nueva alegría, de un nuevo día, de una nueva sociedad, en nuestro sufrido pueblo nicaragüense. Así que, felicidades a ella, y felicidades a todos los nicaragüenses de aquí. Amén. Ojalá y que esta señal de esperanza se multiplique, y que vayamos alcanzando los objetivos, recuperar nuestra nación, recuperar nuestra democracia, recuperar nuestras instituciones, nuestro país, para los que hemos tenido que salir por la represión brutal de los criminales Ortega y Murillo. Bien, antes de venir con mi invitado, Arturo Macfils, ex embajador, ante la OEA, quiero decirles que la dictadura hoy emitió un comunicado, a propósito del tema que vamos a hablar con Arturo, no, no es el comunicado cínico de la Miss, esto primero es el cínico de la Miss, saludando sin saludar, o saludando a regañadientes hacia cínica, hoy puso a Mitocóndrico Moncada, a leer este comunicado que ustedes van a ver en pantalla, en el que habla pues de que Nicaragua ha salido de la infame OEA, del Ministerio de Colonias, como le llaman los castrochavistas y todos los enchufados a la OEA que está indicando y se hicieron un recuento, eran veintipico de puntos hablando de cuántos, en cuántos pasos según ellos la OEA ha fallado y entre ellos el golpe de Estado, entre comillas, que dicen ellos que en el 2018 se quería perpetrar y por eso el comandante y la compañera, que son sabios y que son dignos, han decidido denunciar la carta de la OEA y eso se cumplió el 19 de noviembre. Aquí está este grupo de payasos de circo que fueron los que estuvieron protagonizando este acto tragicómico, más temprano leyendo ese comunicado escrito por Asesínica, con su típico lenguaje hepático y su malestar a flor de piel por lo que pasa en la OEA. Hablando de este tema, Frank Mora, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, brindó una conferencia de prensa más temprano para hablar del tema de la salida de Nicaragua de la OEA y afirmó, Mora, en la entrevista en la que estuvo participando José Cardoza, que la dictadura lo que hace es autoaislarse. ¿Por qué? Porque no puede resistir al sistema interamericano que le dice de frente que está fallando, que le dice que está cometiendo delitos, que le dice que está violentando el sistema interamericano. Veamos. Es cierto que la OEA en sí, su estructura en sí, no tiene herramientas para insistir, para presionar de que las medidas tomadas se respeten dentro de Nicaragua. Es por eso, Donaldo, de que la Nicaragua decide, el régimen corteo por ellos, deciden ellos mismos unilateralmente salirse de la OEA porque simplemente no podían soportar la presión política, diplomática, que se le estaba haciendo desde el 2018. Y ellos deciden unilateralmente salirse de la OEA porque no quieren ese tipo de presión, no quieren que le siga llamando la atención la comunidad internacional. Pero ya más allá de eso, la OEA no tiene una herramienta para imponer, para asegurar de que las medidas cautelares se respeten. Pero eso sí contribuye, no solo a llamar la atención, sino contribuye a lo que es el autoaislamiento de Nicaragua en el sistema internacional. El fin de semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado que dice lo siguiente, hoy entró en vigor el retiro de Nicaragua de la carta de la OEA. La decisión de Daniel Ortega y Rosario Murillo de aislar aún más a Nicaragua de la comunidad internacional demuestra su desesperación por evitar cualquier esfuerzo de la OEA o de socios de ideas afines para responsabilizarlos por atroces abusos contra los derechos humanos. A Mora le preguntaba a José Cardoza, bueno, pero a ver, Estados Unidos dice que están ahí, que van a ayudarnos, que van a estar cerca de nosotros, pero la pregunta, ¿por qué se sigue invirtiendo o por qué sigue habiendo mucho flujo de inversión de estadounidenses en un país como Nicaragua donde la seguridad jurídica y la libertad no se respeta, la propiedad privada se invade, se roba, se confiscan? Esta fue su respuesta. Mira, nosotros siempre estamos analizando cuál es la herramienta, cuál es la estrategia para presionar al régimen sin afectar, sin perjudicar al pueblo nicaragüense. Porque a veces sanciones generales, económicas, tienen un impacto que puede afectar al pueblo nicaragüense. Y nosotros, la prioridad de Estados Unidos es cómo apoyar, cómo ayudar al pueblo nicaragüense y no afectarlo de una manera negativa por una sanción que puede que tenga repercusiones económicas y que puede resultar en desempleo y otras consecuencias. Así que eso es constantemente lo que estamos estudiando. Es cierto que Nicaragua, hay un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Nicaragua, CAFTA, que es con Centroamérica, pero siempre buscando maneras, analizando, profundizando nuestro análisis de cómo podemos seguir presionando al régimen sin afectar negativamente al pueblo nicaragüense. No es fácil eso, pero creo que es un esfuerzo importante que constantemente tenemos que hacer. No es fácil, como dice Mora, pero quiero decirle al embajador con todo respeto, que pensando así, Cuba tiene más de seis décadas. Cuando se pudo haber extirpado ese cáncer hace mucho tiempo. Y usted vaya, por favor, embajador Mora, o pregunte en Managua, Nicaragua, ¿qué prefiere usted? Que se tomen decisiones que le hagan sufrir a usted, al país, en el corto plazo, pues, situaciones difíciles, pero salir de la dictadura, o prefiere que no tomemos medidas y que esto busquemos cómo solucionarlo mientras el tiempo va avanzando y usted al final va sintiendo las mismas consecuencias, nada más que en un periodo prolongado. Yo digo, yo insisto, me parece que no han escuchado cuál es el clamor de los nicaragüenses. Queremos un cambio, queremos que nos ayuden a ese cambio, nos corresponde a nosotros. Pero si la comunidad internacional sigue tratando como presidente a estos delincuentes que se salen de la OEA para no tener, según ellos, más presión, porque eso es lo que dice ese comunicado, este par de sátrapas, lo que mandan a decir en ese comunicado es que ya no tienen ninguna responsabilidad y que ya les vale más madre lo que diga la OEA, yo creo que en ese sentido hay que escuchar a la población también. La población de los nicaragüenses anhelan el cambio, quieren el cambio, pero con una pistola en la cabeza es difícilísimo hacer ese cambio. Y la comunidad internacional tiene elementos y herramientas para poder presionar más. Y no es pensando, es que el pueblo de Nicaragua va a sufrir más. Ah, así pensaban los cubanos. Tienen más de seis décadas en lo mismo. Saludamos a Edgar Andrade, que nos mandó un superchat con un corazón ahí, muy bonito, gracias a cada uno de ustedes por su superchat, por sus mensajes, sus comentarios y por su audiencia. No se vayan, porque vengo con Arturo Macri para seguir hablando de esto mismo, la salida de Nicaragua por voluntad de la dictadura de la OEA. Y ahora, ¿qué? Vamos a la pausa. Antes, hágase Patreon, www.patreon.com, pleca, café con voz. Súmese a la familia de los Patreons para que este programa siga siendo su conexión con las informaciones de Nicaragua todos los días. Gracias a los que son de la familia de los Patreons y gracias a usted que se va a sumar a ellos para romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Saludamos a Ricardo López, que se acaba de sumar a la familia de cafeteros y cafeteras. Denle me gusta al programa. Con su me gusta, ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Pausa y regresamos con nuestro invitado, el ex embajador ante la OEA, Arturo Macri. ¡Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua! Y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, es café con voz, es café con voz.